Qué bueno que hoy haya coincidencia, pero más que coincidencia, pauta de trabajo y perspectiva democrática. A mí me gusta que él diga que no nos va a mandar mensajes debajo de la mesa, al contrario. Nosotros queremos trabajar encima de la mesa, sobre la mesa, por eso presentamos la agenda. Y desde luego que si hay temas de debate, nuestra intención es aportar al escenario democrático. ¿Así era que la Ibero fue procesada por la Fulina Santander, la candidata a la Fulina Santander, nosotros, yo no escuché que haya dicho eso, francamente, pero la Ibero no ha sido utilizada por nadie. La Ibero es una institución académica que no pertenece a ningún partido político, ni apoya ninguna campaña de ningún tipo. Muchas gracias.